Bueno, hoy tenemos la suerte de que nos visite la educadora sexual Elenico Luquiccian. Y hoy vamos a hablar de los mitos de la vulva. Casi nada, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Lourdes. Este sí, la vulva... Estás acompañada hoy. Vine acompañada con ella. Esta vulva de peluche que nos sirve como recurso educativo para empezar a derribar todos los mitos que hay en torno a ella. Bueno, primero, decir vulva es algo que ya de pique nos cuesta. Nos pone colorados. Nos pone colorados, usamos diminutivos, usamos sobrenombres. ¿Y cuándo arranca todo esto? Cuando somos niños. No nos dicen vulva, nuestros papás, nuestros referentes. Cambia la corporalidad, porque la comunicación, como sabemos, no es solo verbal. Si notamos que a nuestros padres les da vergüenza, que lo dicen de otra manera, nosotros ya vamos aprendiendo que ahí hay algo malo, que hay algo raro. Es como lo que hablamos la otra vez. Es como que siempre está con un halo de misterio. Todo lo sexual tiene como un halo de misteriosos. Exactamente. Imagínate que si ni siquiera lo podemos nombrar, menos bajar y mirar e ir a conocerla. Menos que menos. No, tal cual. Entonces, bueno, la idea es empezar a conocer nuestros genitales. Y para eso vino ella. Y bueno, vamos a empezar a ver sus partes. Perfecto. Bueno, primero, esta parte de arriba que tenemos aquí se llama monte de Venus. Es un tejido adiposo, o sea, graso, que lo que hace es cubrir nuestro hueso púbico y protegerlo. Luego tenemos a los dos lados los labios externos, que también son del mismo tejido y delimitan la vulva a los lados y también tienen la función de proteger. Los labios internos. Luego tenemos el capuchón del clítoris, el clítoris, la apertura vaginal y la uretra, que si bien no forma parte de los genitales, también se encuentra en la vulva. Bueno, varios mitos para empezar a deconstruir. El primero, como ya dijimos, vulva y vagina no son lo mismo. Muchas veces se tiende a, o usamos diminutivos, o usamos nombres que no tienen nada que ver, o le decimos vagina. Y ese es un gran error. Porque la vulva es el conjunto de genitales externos de la mujer. Mientras que la vagina es este conducto que está por aquí, que une la vulva con el cuello del útero. La vagina está formada por tejido muscular, que lo que hace es adaptarse a todo lo que entra o sale de ella. No es como un tubo, capaz que imaginamos que está siempre abierto. Se dice que es como un canal virtual, porque sus paredes se están tocando. Y lo que hace es amoldarse, por ejemplo, a lo que sale. A la salida de un bebé, a la salida de flujo menstrual, o lo que entra, que puede ser un pene, dedos, un juguete, puede ser un espéculo, si vamos a una consulta ginecológica. Se adapta. Tiene una longitud aproximada de entre 8 y 9 centímetros, va a variar de persona a persona, como varía todo nuestro cuerpo. Luego tenemos el clítoris, que está por acá, cuidado por el capuchón, porque tiene 8000 terminaciones nerviosas. Entonces tiene esta pielcita que lo está protegiendo. Mito 2. El clítoris no es ni un botón, como muchas veces lo decimos, ni tiene forma de arveja. Lo que vemos es la puntita, su cabecita. Se llama glande del clítoris. Y le decimos que es como la punta del iceberg, porque en realidad es una estructura mucho más compleja, que la tengo por acá para que la vean. Este es el formato del clítoris. Solamente vemos esta partecita. Toda esta está interna adentro de nuestro cuerpo. Tiene un glande, cabecita, como decimos, cabeza, un cuello, dos raíces y el bulbo. Los bulbos. Está formado por tejido eréctil. ¿Cuánto mide aproximadamente todo eso? Mide entre 8 y 9 centímetros. Está formado por tejido eréctil, que lo que va a hacer es que cuando entre sangre, se agrande y duplique su tamaño. Estas características de que tiene tejido eréctil, de que se va a agrandar cuando llega sangre, ¿a qué nos hace acordar? ¿A qué se parece? ¿O de quién es prima hermana? Sí, sí, del pene. Cuando pensamos en eso, tejido eréctil, sangre y... Exactamente. Son dos estructuras similares, que cuando crecemos en el útero, la misma estructura se va a diversificar, o en pene o en clítoris. Acá hay un dicho popular de que el clítoris es como un pene atrofiado, y no, no es así, porque lo decimos en base a que conocemos solo esta parte, y es una estructura mucho más compleja. Y de atrofiado no tiene nada. De nada atrofiado, porque ¿cuál es su función? Su única función es brindar placer, y lo tenemos nosotras. Recién en el año 1500, aproximadamente, 1550, un anatomista lo descubrió, pero vino a quedarse en los libros de estudio recién en el año 1980. O sea, es ayer, es muy cercano. Tuvo oídas y venidas, pero quedó fijo a partir del año 1980. ¿Como órgano diferenciado? ¿Lo podemos decir que es un órgano diferenciado? Sí, sí. ¿O es una parte de la vulva y está ahí como parte diferenciada? Parte diferenciada como órgano que se estudió y se descubrió su funcionamiento recién muy cercano en el tiempo. Sí, sí, 30 años. ¿Por qué? Esto de la sexualidad, no solo verla como algo biológico, sino cuestionar por qué. Porque su única función es brindar placer, y el placer en la mujer no importó nunca. Claro, parecía que no era importante. No era importante. O sea, ¿para qué servía, no? ¿Para qué lo vamos a poner si no sirve para nada? Sí, la mujer lo... Claro, exacto. La mujer solo estaba para tener hijos, su función era reproductora. Entonces, estudiar al placer no importaba. Pero ahora lo estamos conociendo y sabemos que es mucho más que una simple arveja o botón. Es una estructura mucho más compleja. Claro. Muy bien. Ah, y bueno, ¿cómo está situado? Importante, porque capaz que nos cuesta ver dónde está. Aquí está el glande, que se corresponde con esto en la vulva, y va así, digamos. Si se entiende. Sí, 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 se entiende perfecto. Por acá es por donde pasa la vagina. Y más los colores nos ayudan a darnos cuenta de dónde está. Exacto. Ahí está. Bueno, ¿qué más podemos decir de la vulva, entonces? Entonces, varios mitos. Que los labios internos son más chiquitos que los labios externos y que son simétricos. Esto es falso. Los labios internos pueden ser más grandes que los externos y por eso antes se los denominaba labios menores y labios mayores y ahora se cambió la forma de denominarlos. Porque se sabe que las vulvas son diversas y estos labios no tienen por qué ser más chicos que los otros. Incluso no tienen por qué ser iguales ni simétricos. Luego, con respecto a... Nada en nuestro cuerpo es igual y simétrico. Exacto. Ni los ojos, ni la aclinación de la boca, ni las orejas, ni las manos. Exactamente. O sea, no somos perfectamente simétricos. Exacto. Pero las imágenes y lo que vemos siempre nos mostraban un modelo de vulva que no se asemeja casi nunca a la que tenemos nosotros personalmente. Entonces, allá arrancaban todas esas inseguridades, preguntas, seré normal, lo que decíamos la otra vez, la famosa frase, seré normal, esto estará normal. Bueno, otro mito es respecto al vello púbico que se dice que hoy en día se dice que tenerlo es antihigiénico. Y esto es una gran falsedad también. Bien, el vello púbico existe por algo, para cuidar nuestra piel, para proteger la entrada de bacterias a nuestra vulva. Hay que entender que en realidad la decisión de tenerlo o no tenerlo es personal y saber que es una moda. Si va de acuerdo a lo que se va imponiendo. Exacto. Que se ha ido cambiando a lo largo del tiempo la forma de depilación, de más, menos. Es una imposición cultural, una moda. No tiene nada que ver con lo higiénico, es más, se higieniza como cualquier parte del cuerpo. Luego, otra creencia es que capaz que la vulva tiene que lucir igual durante toda nuestra vida. Y como decías hace un ratito, nuestro cuerpo no es simétrico y tampoco es igual desde que nacemos hasta que morimos. La vulva también va cambiando. Cuando nace una niña, la vulva está mucho más adelante en su cuerpo y después se va retrotrayendo. En la pubertad también cambia, aparece el vello púbico. Y va mutando y cerca de la menopausia también entra a modificarse. Y es que todo nuestro cuerpo va cambiando. Y bueno, lo importante es saber que todos los cuerpos son distintos y todas las vulvas son diferentes. La diversidad también está presente en nuestras vulvas. Hay una chica holandesa que creó un Instagram que se llama The Vulva Gallery, que lo que muestra es ilustra, ella es ilustradora y mediante fotos que le mandan las mujeres, dibuja las vulvas de mujeres de todas partes del mundo y las comparte por medio de ilustraciones. Ella se dio cuenta que las personas estaban viviendo mal, que tenían inseguridades, que no les permitían disfrutar de su sexualidad. Por esa inseguridad, esa timidez, ir al encuentro se volvía dificultoso porque, ¿qué va a pensar de mí? Me siento insegura y si yo estoy insegura con mi cuerpo, no voy a poder ir más allá. Ya tengo una gran limitación. Entonces, por medio de las ilustraciones, lo que hizo, también imprimió un libro, hizo que las personas se pudieran dar cuenta que todas somos normales. Que en la diversidad está la normalidad. Y las palabras de agradecimiento desde todos lados del mundo han sido impresionantes. Por la ayuda que ella brindó. Bueno, y entonces el llamado es ese, a entender que somos todas diversas y a conocerse, a agarrar un espejo y poder mirarse, reconocerse, conocer sus partes, conocer cómo funciona, cómo se modifica. Que es el primer paso previo... A terminar de conocernos. A terminar de conocernos y a vivir esa sexualidad plena que tanto queremos. Exacto. Pero para eso tenemos este espacio y vos vas a seguir visitándonos. O sea que yo te agradezco muchísimo esta visita porque en realidad pasa eso. Es como cada vez que vamos aprendiendo más y bueno, cada visita nos va a permitir muchas más cosas. Así es, vamos a ir profundizando. Bueno, muchas gracias. A ti. Gracias. 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 Gracias.